Hola, muy buenos días. Bueno, acá estamos en el hospital. Para contarles que mañana tenemos un encuentro en la Plaza San Martín, de 14 a 16 horas. Vamos a hacer las paradas saludables. Este proyecto consiste en un grupo de postas, que va a haber alrededor de la Plaza San Martín, donde se van a efectuar diferentes actividades. Nosotras, como nutricionistas, vamos a practicar y hacer el control de peso y talla a la población que se presente, y haciendo un poco de consejería nutricional a todo aquel que lo necesite y que lo requiera, de acuerdo a las personas que se presenten, de acuerdo a sus necesidades. Este proyecto también se va a llevar adelante conjuntamente con Región Octava, con el director provincial y todo el equipo de inmunización y epidemiología. Así que, bueno, es muy importante que todos se puedan acercar para poder realizar los distintos controles médicos, nutricionales, también de inmunización y vacunación. Y, bueno, ojalá podamos contar con la presencia de ustedes. Y están todos invitados mañana, viernes, de 14 a 16 horas, en la Plaza San Martín. Nos esperamos a todos a pasar un buen momento, junto con el resto de los profesionales de la salud, de nuestro equipo de Secretaría de Salud y Acción Social. También queremos agregar que va a estar el grupo de estudiantes de la carrera de enfermería, donde van a hacer mediciones de presión arterial y de glucemia. Y también va a estar la enfermera que va a vacunar, porque no olvidemos que estamos en el mes de que se inició la campaña de vacuna contra el sarampión, para aquellos niños entre 13 meses y 4 años, un día antes de cumplir los 5. Así que todos los que quieran acercarse, vamos a estar ahí, en la plaza. Gracias.